Hola gente, otra vez metidos en mi Playstation 3, bueno en este gameplay, bueno gameplay no, clip de Black Ops 2 vamos a ver lo más falso que me ha podido pasar en este juego cuando digo falso, es muy falso, o sea no es el típico que me ha matado cuando ya había doblado la esquina que ese arma está muy chetada, que las granadas hacen mucho daño, las contrarias eran mías, no no, 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 o sea esto es, se pasa ya de falso, o sea esto ya es demasiado, no tiene definición lo mejor es verlo, como veis me estoy sacando mis rachitas, quería sacarme el paquete de ayuda y a ver si me tocaba algo bonito, y bueno ahí lo tengo, así que lo voy a dejar aquí, por ejemplo ahí lo tiro y atentos ahora, bueno tiro el cazador, el cazador no tiene nada que ver en esto atentos al paquete de ayuda, veréis lo que va a pasar, ahí va a caer, ¡poin! adiós paquete, no sé que mierdas ha pasado ahí, pero ha salido literalmente volando y mirad donde se me ha quedado, encima es un ataque de estos aéreos creo, un ataque relámpago y claro, yo no tenía el sombrero negro y no me lo podía llevar a distancia, pues ahí se quedó vamos a ver en estas imágenes a cámara lenta, aquí, uuuu, que bonitas, ¿no? os las voy dejando por aquí para que veáis lo falso que es este juego y por qué algunos os extraña que haya dejado de jugarlo, no sé, ahí están las pruebas, ¿no? y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si es así ya sabéis, like y favoritos y si tenéis algún clip como este de falsedad en Black Ops 2 o en cualquier otro juego lo subéis sin clasificar a YouTube y me pasáis el enlace por un mensaje privado así que nada, os dejo ya, andaos con ojo, paz